El origen del canario. Aproximadamente hasta el año 1400, en Europa nadie conocía ni había visto un pájaro semejante a un canario. Fue necesario que Juan de Betancourt y Gadifer de la Salle, dos franceses al servicio del rey de Castilla, Enrique IV, conquistaran las Islas Canarias para que estos pájaros fueran llevados a Europa y criados en domesticidad en los hogares más acomodados. Se dice que entre el botín que los dos capitanes depositaron ante el rey castellano, se hallaba una pareja de estos pájaros que se caracterizaban por su brillante plumaje, su canto melodioso y su carácter alegre y cordial. Y para recordar las islas de donde procedían, se les llamó Canarios. Fue a partir de entonces cuando comienza su importación a toda Europa, procedentes todos ellos de las Islas Canarias. Y así fueron vendidos en los puertos más importantes de toda Europa. Aristócratas y aficionados a los pájaros exóticos pagaban sumas fabulosas para obtener un ejemplar de estas aves. La raza silvestre del canario se mantuvo en toda su pureza durante casi un siglo. Un día, en Toscana, quedó abierta por descuido una pajarera de donde se fugó una gran bandada. Dadas las condiciones climatológicas similares a las de su isla de origen, su acomodación al medio fue rápida, aclimatándose perfectamente a su nueva vida en libertad, comenzando así a mezclarse con pájaros de otras razas, dando lugar a sí mismo a la formación de otras nuevas, todas ellas de una singular belleza. En el siglo XVIII, debido a causas que no se pudieron explicar técnica ni científicamente, el color de su plumaje se convirtió paulatinamente en amarillo. Algunos países de Europa están hoy en la cabeza mundial por la importancia de sus centros de reproducción y comercio, como por ejemplo, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Suiza y Holanda. Y por descontado, en cuanto al canario timbrado español, España como su creador, aunque hoy día debemos sentirnos orgullosos de que nuestros queridos timbrados hayan cruzado el llamado vulgarmente charco y sean en la actualidad una de las razas más cultivadas y predilectas en muchos países de Sudamérica, como Puerto Rico, Venezuela, Colombia y en los Estados Unidos. En 1555, Conrad von Hesner, en su libro titulado Historia Animalium, editado en Zurich, es el primer autor que describe científicamente al canario, al que denomina Avicula sacari, pajarito de azúcar. Esto se explica porque durante la primera mitad del siglo XVIII, las Islas Canarias eran una región famosa por su exportación de azúcar, hasta el punto que en algunos mapas de la época se les llega a denominar Islas de Azúcar o País del Azúcar. Dado que estas avecillas vivían principalmente en las plantaciones de caña, de las que se alimentaban, nació una leyenda que corrió por toda Europa. Se creía que como se alimentaban básicamente de azúcar, por esa razón su canto era tan dulce y limpio. Pero como comprenderéis, era sólo eso, una leyenda. Durante el siglo XVIII, el Tirol se convirtió en el centro más importante de producción de canarios, siendo desde allí exportados a toda Europa con ayuda de buhoneros que terminaron por especializarse en el transporte de estas avecillas. En todos los países se esperaba con verdadero anhelo la llegada de estos diminutos animalillos. En Inglaterra, Alemania y Francia se organizaban mercados y fiestas para recibir a estos buhoneros, anunciándolo con bastante anticipación. Y ya entonces se celebraban concursos de canto entre los compradores que llevaban varios canarios adquiridos anteriormente, los cuales competían con los recién llegados, sirviéndoles esto a su vez para seleccionar los ejemplares con más cualidades para el canto. Volviendo a España, hemos de reseñar que como consecuencia de tantas variedades en color y postura, conseguidas con mucho éxito en otros países, la canaricultura en nuestro país estaba huérfana de razas propias bien definidas. Existían variedades, sí, pero ninguna con características propias que le dieran el marchamo de raza. Entre estas variedades estaba la denominada canario del país, pero muy diseminado por toda nuestra geografía y con características que dependían de la región en la cual se cultivaban. En 1945, un grupo de aficionados madrileños intentan, partiendo del canario llamado, como hemos dicho antes, del país, la fijación de las mejores cualidades para obtener y conseguir una variedad propia de canto. Gracias al esfuerzo y tesón de estos aficionados, después de algunos años, tras éxitos y muchos fracasos, ven recompensados sus esfuerzos consiguiendo un pájaro de canto que se distinguía sobre todo por sus notas alegres y metálicas, muy semejantes a los timbres vulgares. Por eso se acuerda de nominarlo canario de canto timbrado español. Pero, como comprenderéis, estaba muy lejos del timbrado de hoy, que estaba muy ajustado en notas, sobre todo en lo que actualmente son cloqueos y floreos. La castañuela al principio no la ejecutaba correctamente. Era más bien un sonido estridente y acelerado, donde predominaban la consonante ch y la doble r. Su escala de canto era básicamente notas ruladas y sonidos muy metálicos, con el abuso de la consonante R, lo que implicaba que en su emisión existía la rascada estridencia y nasalidades. Pero poco a poco, realizando cruces y estudios, se mejora su calidad de voz y su emisión, que al principio, como ya hemos dicho, era muy acelerada. Con el aprendizaje, se introducen las consonantes más blandas, mejor ritmo de emisión y una amplia y rica variedad en notas muy variadas de singular belleza. Al principio no existe código. Se hace uno provisional, pero no da resultado. Las notas de su escala, su emisión, aún no están unificadas al 90% de los pájaros. Les faltan notas, excepto las timbradas. Como ya sabemos, estas son congénitas. Es muy difícil sentar un criterio. Se acuerda entonces recurrir de forma provisional al código diseñado por Wolf de Maykamer, confeccionado para el roller, no sin antes hacer una serie de modificaciones para ajustarlo al timbrado español, la nueva raza. Después de muchos estudios de la escala de canto del timbrado español, en 1957 se implanta el nuevo código de canto del canario timbrado español. En 1962, la Asamblea General de la CON, Confederación Ornitológica Mundial reunida en Bruselas, reconoce oficialmente la raza timbrado español dentro de la variedad de canto y al mismo nivel que otras tan históricas y cualificadas como el roller y el malinois. Esto fue, sin lugar a dudas, el premio y reconocimiento a los muchos esfuerzos y desvelos que muchos criadores españoles tuvieron que sufrir para la obtención de esta recompensa al fruto de su trabajo. Esto es, en síntesis, una reducida introducción de los orígenes del canario y su evolución, ya que de los canarios salvajes que llegaron a Europa procedentes de las Islas Canarias después del año 1402, descienden los canarios más apreciados que conocemos hoy en día, de los de canto a los rizados, de los ingleses a los españoles. Y ya para finalizar esta modesta introducción, queremos rendir el más considerado y reconocido homenaje a todos esos extraordinarios hombres que durante seis siglos, más de 600 años, han cuidado, seleccionado y transformado hasta nuestros días orientando la cría del canario, porque gracias a ellos tenemos los aficionados hoy el privilegio de conocer y amar en su estado más puro al gran tenor, al canario timbrado español.